Ahora vamos a ver la indicación para operación de pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica o insuficiencia de la válvula mitral. Entonces esto ya lo vimos en los vídeos anteriores, ahorita tenemos una tabla de comparación. Tenemos aquí este corazón, esta es la válvula aórtica y esta es la válvula mitral. Cuando están insuficientes, esto es que la válvula cuando se cierra no se cierra bien sino que se queda un orificio. Aquí igual cuando la válvula se cierra, no se cierra bien sino que se queda un orificio. Cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral, la fracción de eyección tiene que ser menor a 60% para indicación de reemplazar la válvula mitral. O si la dilatación del ventrículo izquierdo es más de 40 milímetros, indicación para operación de válvula mitral. Ahora en el caso de la insuficiencia de la válvula aórtica, si en la insuficiencia de la válvula aórtica tenemos una fracción de eyección de menos de 55% o 50%, esta es indicación para operación de la válvula. Si la dilatación del ventrículo izquierdo es más de 55 milímetros, entonces es indicación para operación. Y esto es independientemente de los síntomas del paciente. Entonces, en la insuficiencia de la válvula mitral, si la fracción de eyección es menos de 60%, operación. En cambio, en la insuficiencia de la válvula aórtica, si es menos del 50%. En la dilatación del ventrículo izquierdo, si el ventrículo izquierdo está dilatado más de 40 milímetros, indicación para operación, si es válvula mitral. Si es insuficiencia de la válvula aórtica, la indicación es si la dilatación es más de 55 milímetros. Gracias.